Muy buenas, mi nombre es Shaka, yo soy coach profesional de Wild Rift para el equipo de Timbers y también de Hawk para el equipo de Timbers y como se habrán dado cuenta hace unas cuantas semanas subí contenido de este juego de Honor of Kings y me gustaría subir un poquito más ya que ha tenido muy buena respuesta y bueno pues me gustaría invitarlos a que si este video también les gusta pues por ahí le regalen un like, se suscriban, me apoyen en el canal que es bien importante la verdad para mí para poder seguir haciendo este contenido, si es que les gusta este juego pues seguiré trayendo más contenido al respecto, el día de hoy me gustaría ver una partida que se está jugando en la liga coreana básicamente y revisar un poquito con ustedes lo que se hace al principio de la partida, no vamos a ver la partida completa la verdad es que no tiene caso pero vamos a ir analizando algunos aspectos para que ustedes también vayan aprendiendo un poquito en macro mientras empiezan a practicar este juego que está bastante divertido, la verdad es que es bastante movido, bastante rápido y vamos a tratar de ir comentando algunas cosas que van sucediendo en esta partida, en el early game, en el principio del juego digamos, entonces bueno vamos a comenzar y lo primero que tenemos que comentar es como inician los equipos, normalmente esto es algo que se va a ver todas las partidas, no? el juego se divide de la siguiente manera, los top laners en su línea, si? los ad carries en su línea, los junglas obviamente en su jungla digamos y en este cambio, en este juego a diferencia del wild riff lo que sucede es que siempre vamos a notar un bloque de dos personas en mid, no? que sería el soporte y el mid laner tal cual, entonces casi siempre todas las partidas vamos a estar viendo esta distribución y porque la vemos? porque en hock los objetivos neutrales, es decir el masacrador digamos y el llamémosle dragón, el moradito y el doradito, si? salen más o menos al minuto dos de partida, de hecho al minuto dos de partida, entonces que vemos? que sacar la prioridad de medio es muy importante y recordemos que aquí el control de oleadas no se da tanto en el tema de freeze, hard push, show veo y demás sino que es saco la prioridad roto, saco la prioridad roto, entonces lo vamos a estar viendo y vamos a hablar un poquito de esos conceptos de prioridad y demás, si? entonces bueno, lo que se hace normalmente en este juego es se lucha por la prioridad de medio, lo que significa sacar la prioridad es que tus minions se estampen contra la torre rival, es decir que queden en esta posición de acuerdo y la prioridad significa tener la capacidad de rotar antes que el rival para tener control de otra zona en el mapa, entonces lo que se hace en este juego es se saca la prioridad de línea, se estampan los minions y automáticamente se rota, de acuerdo? no nos quedamos a hitear la torre, es decir no nos quedamos a darle golpecitos a la torre, no, no nos quedamos a intentar matar al rival bajo su torre, tampoco, lo que hacemos es generar una rotación, normalmente hacia donde rotamos? bueno pues los equipos tendrán ya sea una strong side y una weak side, que ese es un concepto que hemos tocado aquí en el canal de Wild Rift, lo menciono rápido, una strong side es una línea fuerte que necesita muchos recursos al inicio y una weak side es una línea débil que al final no va a necesitar tantos recursos al inicio que después será más importante en el juego avanzado, en el juego late, en el juego tardío pero al inicio pues no le quieres dar tantos recursos, entonces normalmente vamos a ver que las rotaciones son hacia la strong side y no tanto hacia la weak side o hacia el objetivo neutral que quiere controlar el equipo, no, entonces bueno vamos a ver como se consigue esto, se genera un enfrentamiento, un trade en mid, automáticamente vean se estampan los minions del equipo azul bajo la torre roja, si, eso es lo que va a pasar, ahí se meten los minions y vemos como automáticamente el equipo azul toma control de un patting en la jungla un patting significa un pasillo, un camino, si, que está siguiendo hacia algún lado, entonces normalmente lo que se hace en Hawk para que ustedes lo tengan muy en cuenta es tú controlas un pasillo, es decir controlas una zona para generar un camino corto hacia la dirección hacia la que quieres ir y por lo tanto obligas al otro equipo a tomar un camino más largo si lo describiéramos en el minimapa, miren el minimapa por favor, el equipo rojo tendría que tomar un camino más largo para llegar al destino del equipo azul y el equipo azul tiene un camino mucho más directo, entonces lo que se hace es tomar un pasillo sobre la jungla rival digamos para que puedas llegar un poco más rápido, un poco más sencillo, entonces vemos como el equipo azul llega a la zona, el equipo rojo tiene que tomar lo que yo decía un camino más largo y el equipo azul viene cerrándole paso al equipo rojo, aquí no, vienes adelantándote y aquí momentáneamente tenemos una ventaja numérica que vamos a intentar usar para la zona en la que estamos atacando y cuál es el objetivo del equipo azul en este momento pues llevarse el fantasma, llevarse el fantasma que les va a dar oro y experiencia extra mientras el equipo rojo pues no tiene nada que hacer en la línea media igual que el equipo azul porque se estamparon los minions y se limpiaron y están aprovechando este tiempo vacío, este tiempo vacío para poder digamos generar la rotación que estamos viendo aquí en el minimapa y pues al final, bueno creo que en el minimapa se ven un poco chuecos los cuadros, no se están viendo bien en la pantalla pero bueno al final quédense con la idea de que el equipo rojo rota por un lugar más largo, el equipo azul por un lugar más corto para llegar antes porque ellos sacaron la prioridad antes y rotaron antes y entonces pues van a sacar algo en el mapa mientras que el equipo rojo no va a sacar nada en esa rotación, cierto? entonces bueno vemos como el equipo azul se lleva el objetivo que es el fantasma y vean como todos regresan a la presión de medio, incluso el top, incluso si nosotros lo vemos aquí el top está bajando con su equipo ¿por qué el top está bajando con su equipo? porque si lo vemos en el minimapa pues realmente no hay nada que hacer en su línea no están los minions, los minions apenas van a cruzar la torre y por eso es que el equipo azul hace algo que se llama ayudar a caminar ¿si? los ayudan a tener este pasillo para que si en dado caso el equipo rojo se quiere voltear a pelear aquí en esta zona pues tenemos una igualdad numérica, no nos quedamos con dos caminando solos sino que los ayuda a llegar a su línea para la presión de medio entonces lo vimos, primero sacaron presión de medio, rotaron hacia top a ganar el fantasma ganaron el fantasma y ahora el top baja con ellos a ganar el siguiente fantasma esta es la jugada que está efectuando el equipo azul una vez que consiguen el objetivo, vean como se vuelven a meter ¿si? ayudan a caminar ahora al top pero pues el equipo rojo le cierra el paso ¿no? lo estamos viendo aquí en el minimapa como el equipo rojo le cierra el paso al equipo azul y entonces los obligan a caminar por un patín más lejano ¿no? más largo ¿si? entonces bueno, vemos como se pelea nuevamente la presión de medio si ponemos atención, vinimos a pelear la presión de top con dos efectivos de cada equipo ¿si? hay dos rojos, hay dos azules, aquí los vemos, dos rojos, dos azules ¿si? y en este caso hay dos rojos y dos azules en la parte de medio sin embargo está pasando algo muy curioso y lo vamos a ver en esta partecita de aquí le voy a poner play y lo voy a regresar tantito si lo notan, vean la posición de la de carry rojo ¿no? el que está acá abajo en el minimapa ¿no? vean la posición de la de carry rojo vean como la de carry saca la prioridad de su línea y va a empezar a meterse a la sombra se le llama foguearse ¿si? se va a foguear para hacer que el equipo azul tenga presión porque los está empujando ¿no? está cayendo hacia su línea porque el MIF, el MIF del equipo rojo está vaqueando ¿no? y entonces vean como esto le dice al equipo azul que se tiene que mover vean cuando llegue el AD carry rojo a la línea media vean como automáticamente en cuanto el AD carry rojo tocó la línea media el equipo azul empezó a caminar hacia arriba ¿por qué? porque se están dando cuenta de que hay algo bien interesante ¿no? si el AD carry subió significa que el MIF va a venir a la parte de top a cerrarse con ellos, a intentar tener una ventaja numérica en esta posible pelea que se está dando aquí ¿no? entonces vean como el equipo azul luego luego sube a los personajes que tenían MIF para ir y cerrar y no perder esa ventaja numérica de tal suerte que este es un juego que nosotros queremos jugar siempre en ventajas numéricas y no queremos desperdiciar esa ventaja numérica si observamos vamos a observar ahora la línea de medio ¿si? aquí repito lo que dije hace rato llega el AD carry y en cuanto llega el AD carry rojo a la línea de medio vean automáticamente la respuesta del equipo azul es mover al soporte y al MIF hacia arriba se va a dar todo el enfrentamiento arriba vean el AD carry rojo limpia la oleada y baja nuevamente a evitar que le empujen a él ¿si? porque ya arriba hay una pelea en igualdad numérica sin embargo el equipo azul tiene igual tiene una superioridad numérica momentáneamente abajo ¿no? que es el AD carry azul se quedó solo y está empujando la oleada y ahora el AD carry rojo le toca venir a recogerla y normalmente estos juegos se tratan de hacer con superioridades numéricas ¿no? entonces bueno ese es el concepto que quería repasar con ustedes sobre el early game como en los inicios de partida y de hecho durante toda la partida tú lo que tienes que intentar hacer es sacar prioridad de una línea y rotar a tener una ventaja numérica en algún lado del mapa regresas vuelves a tomar la presión de línea y vuelves a moverte con tu equipo ¿no? entonces esto les va a ayudar mucho en sus rankings es un concepto bastante fácil de entender saco la prioridad de línea roto saco la prioridad de línea roto ¿hacia dónde roto? hacia donde debo de tener una ventaja numérica por los pasillos de la jungla para que yo tome un camino más corto y el rival tenga que tomar un camino más largo ¿de acuerdo? ayudo a caminar a mis compañeros siempre en ventaja numérica para que no me vayan a agarrar mal parado en la jungla en el río en donde yo esté pasando y cierro los bloques que fue lo que hizo la de carry rojo para obligar a mi equipo a moverse un poco más a fondo a darle la seguridad de que puede subir porque yo estoy cerrando ese bloque y estoy dando superioridad numérica son conceptos que ahorita pueden parecer un poco extraño lo de cerrar bloque lo de rotar lo de sacar frío pero ya lo iremos viendo para todos los amantes de este de este MOBA que ya lo están descargando que ya lo están empezando a jugar pues bueno les voy a ir explicando algunos conceptos para que se vuelvan muy buenos en sus rankets y que puedan mejorar si les gusta este tipo de contenido regálenme un like suscríbanse compartan comenten que más contenido quieren ver de este juego y espero que les haya gustado muchísimo nos vemos en un próximo video de Honor of Kings y de Wild Rift recuerden que también subo contenido de Wild Rift muchísimo contenido de macro y bueno pues nos vemos en uno próximo bye bye